Hola amigos, buenos días, bienvenidos una vez más a Spanish TV, yo soy Sheila Hicks y aquí nos encontramos en la Nashville Symphony donde Monique Luthier, creo que lo dije bien, nos va a estar trayendo su bella colección de primavera, no se la pierda. ¿Qué te inspira a hacer una colección tan linda como esta? Bueno, a lot of things inspire me, travel is a great big inspiration for me, and when I'm in Europe, the beauty around me sparks an idea, and sometimes it comes from fabrics that I see, I mean, as a creator, you really don't know sometimes where the inspiration comes, it just does, and then once I have an idea, I sketch it on paper, and then it just doesn't stop, and the ideas keep flowing and flowing, and then once I have the ideas, I start draping upon a body, and for me, that's where the real magic happens, and that's where, you know, I cut the proportion of the dress, and I like to see how fabric moves on a body, so that's really how I work, and so from inspiration to the finish line. How does it feel like to be so famous, and get your beautiful dresses worn by all the stars in the United States? Well, I really feel honored to have celebrities choose a product, because as you know, celebrities have really the choice of anything that they, you know, everything's at their fingertips, so for them to always seek out my designs, I feel very honored and blessed, but I also feel like, you know, I really am passionate about what I do, and it shows in the end result, and I think also a woman designing for a woman, I feel like I know how women want to feel, how they, you know, how I cut my clothes to really show the silhouette, and maybe hide the things that we are conscious about, so I think all of that has really worked to my advantage. What did you advise to the Latina women on today's world that want to be successful in life? Well, I think it really goes for all women who want to be successful. I feel like if you, if you know what you want to do, I think be passionate about it, and really stand for what you believe in, and work hard, and especially in this country, I think anything's possible. Thank you. Thank you. Great. Thank you. ¡Gracias! 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 Glaucoma y Degeneración Muscular Cuando alcanza la edad de 75 años, existen las posibilidades de que necesite atención médica para evitar la pérdida de la visión. A esta edad, más de la mitad de americanos tiene cataratas. El 10% tiene degeneración muscular y el 6% tiene glaucoma. Existen muchas cosas que puede hacer para reducir los riesgos de estas tres enfermedades. La causa más común de las tres es la edad. Que desafortunadamente está fuera de nuestro control. ¿Cómo puede prevenir enfermedades del ojo? Evite fumar tabaco. El fumar incrementa riesgo de cataratas y degeneración muscular. Comer bien. Una dieta de frutas y vegetales puede protegerte contra las cataratas y la degeneración muscular. Perder peso, el control de la presión alta y diabetes. Estos problemas aparentemente incrementan el riesgo de las cataratas y glaucoma. Proteja sus ojos. Las gafas que protegen contra la luz ultravioleta pueden reducir el riesgo de las cataratas y posiblemente la degeneración muscular. Si alguna enfermedad del ojo le ha empeorado su visión, existen artefactos especiales que pueden mejorar la vista arrastrante. Su optomólogo profesional, su defensor visual como Lighthouse International o la Fundación Americana para el Ciego te pueden recetar o recomendar artefactos visuales. Esto incluye lentes para leer, cosas que hablan como iPads, teléfonos o ATMs que hablen. Imprentas grandes. Existen revistas, libros que están disponibles en letras grandes. Proyectores de video para leer el material en el proyector y no cansar tanto su vista. También tenemos computadoras, que existen programas de computación que incrementan las imágenes o deja que la computadora lea en voz alta. Eso es todo por hoy en Consejos de Salud, pero no le cambie porque seguimos con más aquí en Spanish TV. Yo soy Meli González.